¡Manchitos! ¡Bien! Aquí está el manchitos No me acuerdo el otro Aquí está el Sammy Aquí está el Axel jugando ¿Dos? Por si están viendo Aquí está el Luis Que ni siquiera lo conozco Ven, ven, acércate No seas marica, tiene superioridad en armas ¿Qué te cago? ¿En serio? ¡Oh, no, no! ¡Miren! Es la primera vez que me van ganando a empezar Ok Ok, sí, sí, yo Oye, ¿y ustedes dos? ¿No han matado a nadie? ¡Adiós!